¡Suscríbete al canal! Entonces no es ningún problema Enseguida yo vengo y te pongo las cadenas Chiquito día más bueno que tengo, el más malo en primera Mira cabrón, hoy ganarme es lo que te propongo Sabes que ahora mismo yo el nivel aquí lo pongo Lo siento cabrón, todos giramos en un rondo Claro que me ganaste, pero por una puta mierda de tongo Tongo, pues entonces tú solo te tongas No puedes improvisar conmigo si yo soy la bomba Entonces tú tranquilo hermano, que no pasas de ronda Que lo pones, no mentira, tú lo único que pones es el culo en pompa Claro que sí cabrón, pero tú eres un retrasado Eres la bomba, lo siento, pero yo ya te tengo desactivado Sabes que ahora mismo yo tu carrera ya he acabado Eres la bomba, pues vete contra el puto jurado Tranquilo que no pasas de la lógica Igualmente que creo lo que yo digo es lógico No pueden contra mí, yo te mando falsológico Quieres cortar el cable verde o azul, ah no, que eres altónico Si es verdad cabrón, que yo aquí ya soy de altónico Pero sabes que ahora mismo yo te dejo atónico Sabes que ahora mismo yo ya soy la puta bomba Lo siento cabrón, creo que te quedaste en esta puta ronda Me quedo en la puta ronda, no es ninguna lógica Tú quieres ser mejor del mundo, no sales de esta puta órbita Entonces tú tranquilo hermano, que me dan ganas de vomitar Al final yo creo que te dejo de maneras tónicas Tiempo, vale, lo tenemos A las de tres, vale Una, dos, tres Vale Un aplauso para ellos Venga, chicos Un aplauso para ellos